Él quería su sangre para abrir las puertas del infierno ¡No! Yo pensaba que todito no me iba a morir Que todito y me lo tomó ¡Alfredo, ayuda! ¿Cómo coño vamos a salir de té hoy? El 8 del diablo Mi cacho, esta casa no la puso, dice No, ahí yo no entro ni matado No cruces la línea Ellos solo querían escapar ¡Ayúdenme! Esta casa, esta casa me va a matar ¡Yo estoy harto de tu alma! ¡No, no, no, no! ¡Se está moviendo, loco coño! Usted no ve la situación en la que vamos Loyo del Diablo 23 de agosto En todos los cines del país Hay de aquel que se atreva a cruzar la línea